El patio a nivel Un lomo de colina, digamos, de cerro, entre dos torrentes, ¿verdad? Hay dos torrentes y está el edificio como ahorcajada ahí, la obra está ahorcajada ahí. Entonces se mueve en ese terreno, inestable, digamos, se mueve la obra, ascendiendo y descendiendo. El horizonte lo sube, de manera que los montes o los cerros, lo que sea, están apretados contra el cielo. Y entonces el cielo va a ser un elemento plástico que tiene una presión de las demás cosas sobre él. Entonces se recortan las formas. Entonces esas cosas yo las pensé a saber de Cezanne. Esto es con Cezanne. No es mirando a otros arquitectos, es mirando a Cezanne. Es que aquí, o sea, yo nunca he hecho las cosas con antecedentes, mirando a otros arquitectos. La he hecho, digamos, con pintores, con escultores, digamos, con los que he podido como elaborar un pensamiento sobre la facción, sobre el arte. ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí me ha interesado. Me voy al Museo del Prado a lo mejor a mirarle los fondos a Velázquez, o a mirar, qué sé yo, Goya, cuál es la, no sé, la maja. La maja decía que es como el mejor cuadro de Goya, que me metes a Diagonal. Esas son las cosas donde uno, pero es mejor verlo siempre en otros artistas que no sean de lo mismo que uno. Porque si no uno queda demasiado próximo y entonces no puede establecer un diálogo. Es más fácil establecerlo con la pintura, con la pintura moderna, por supuesto, pero también con toda la pintura, porque toda la pintura es presente. En el arte no existe lo pasado. El arte es siempre un presente, ¿no es cierto? Es siempre un presente. Ni el ángel, o qué sé yo, ni a la hora de los centauros, una obra abstracta. Todo el arte es abstracto en ese sentido. Entonces, esos son los, esos son los, la gente con la que uno discute. Igual que un filósofo, para ellos Platón o Aristóteles, no es un tipo que existió por allá, es un tipo que tiene acá, que tiene un presente, ¿me entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que entender, ¿no es cierto?, es una cosa muy lenta y por lo tanto necesita uno una preparación, necesita un estudio, necesita un diálogo, ¿no es cierto?, con el arte en general, una preparación artística y una adoración de la sensibilidad, ¿no es cierto?, es que tiene dos cosas, tiene la cabeza y los sentidos, ¿no es cierto?, es la unión de la cabeza y los sentidos, de la mano y el ojo, ¿no es cierto?, el ojo que mira y descubre las cosas, ¿no es cierto?, y la mano que va con su pulso, ¿no es cierto?, con la sensibilidad que se requiere para hacer estas cosas, que no se te escapen los tamaños, que no se te escapen, ¿no es cierto?, el lugar. Entonces, aquí se trataba realmente de un lugar singular que había que ir cuidando y que había que meter en la obra, ¿no es cierto?, ese es todo el asunto de esta universidad, ¿no es cierto?, que la de abajo también tiene una cosa en que en vez de abrirse al valle, como habría hecho un europeo, que los europeos siempre han mirado la lejanía, o sea, están en las ciudades reales, subían arriba de las colinas a mirar la lejanía, ellos nunca tuvieron algo, digamos, que quisieran mirar más arriba que ellos, porque eso venía de la ciudad medieval, en fin, es más largo, pero Praga tiene una ciudad real arriba, León tiene una parte alta también en que mira la lejanía, entonces cuando había que ser predicto, inmediatamente uno como americano dice, ¿qué es lo que pasa con un europeo?, un europeo hubiera hecho todo un paseo por el borde para mirar la ciudad, y también un americano, ¿qué es lo que hace?, tiene otra lejanía, tiene la lejanía de su propia cordillera, que es un desconocido, digamos, y que es una inmensidad, entonces se abre todo el patio, hace la cordillera, de manera de crear un interior entre el edificio y la cordillera, ¿verdad?, y con ciertas pasadas hacia abajo, pero las pasadas hacia abajo están planqueadas por uno, o digamos, protegidas por unos pasos elevados, de manera que queden agujeros, que no se vaya el espacio, porque uno con la sensibilidad, ¿qué es lo que estudia?, sale a observar, sale a dibujar, y sale a reflexionar, ¿no es cierto?, es un modo de estudio que no es mirando los libros, no es el modo de estudio habitual, es un estudio como hacía mi conocimiento Leonardo, Leonardo es el único artista que estudió así, gracias a que en parte era más científico, pero realmente artístico, cuando decía que para que apareciera la fortaleza de un animal, si uno quería dibujar un animal, la había que dibujarlo con el cuello girado, es una cuestión genial, ¿no es cierto?, bueno, si uno se lee el tratado de la pintura, ahí se da cuenta cómo trabajaba un artista, entonces uno sale a estudiar esas cosas y se da cuenta que si está en un cerro arriba, el cuerpo tiende a irse hacia abajo, porque al quedar en la altura, el abajo es mucho más potente que el arriba, entonces toda la universidad está pensada con eso, para que el arriba tenga potencia, hay que controlar el abajo, para que el espacio no se me escuche, todo esto es un trabajo con el espacio, dónde lo hago, dónde lo separo, dónde lo aprieto, ¿no es cierto?, que no se me vaya entre los dedos, ¿no es cierto?, entonces eso yo lo he aprendido, es lo que he ido estudiando a través de mi vida, digamos, cómo se gobierna el espacio, primero con la escultura, que es algo que se gobierna aquí, con las propias manos, ¿no es cierto?, porque cuando uno hace un vacío en una escultura, digamos que no sea un vacío cerrado, como el que hace Teiza, sino que abre ese vacío, ¿qué hay que hacer para que ese vacío no se escape?, cuando uno hace cultura en dentro del cuerpo es lo mismo, no son dos cosas separadas, en cambio en la arquitectura es el arte de la heterogénea unidad, ¿no es cierto?, es una heterogénea unidad, porque entre el exterior y el interior son muy distintas, porque adentro uno está dentro del espacio y ante los muros, en cambio afuera está en otra situación, ¿no es cierto?, entonces estas relaciones son las que uno tiene que ir estudiando para poderlas manejar, pero para eso se estudian observando, ¿no es cierto?, observando la ciudad, observando, observando todo lo que tú tienes a la vista, o sea, vas caminando en una calle y de repente, no sé, yo veo a veces, vas a ir caminando y veo unos obreros que están trabajando en un último piso, y miro sus cuerpos y los veo absolutamente recortados y precisos, en cambio miro hacia abajo y veo una gente que viene por allá lejos caminando en la calle y están dispuestos, entonces, ¿qué me digo?, me digo que alguien que está recortado contra un horizonte del cielo, es un cuerpo no tipo y preciso, y alguien que está en un horizonte bajo, donde hay otros cuerpos, digamos, y otras masas, no, no, su cuerpo no quiere recortar, eso es una observación arquitectónica que me sirve para trabajar, yo trabajo con eso, como aquí, mirá la nitidez de eso, ya no hay casi luz, ¿no es cierto?, porque es un perfil, claro, mirá la riqueza que tiene esa línea, a la cual yo le pongo esta otra línea, ¿no es cierto?, entonces, esas son las cosas que tuve un arquitecto, ¿no es cierto?, que va por su vida observando, ¿no es cierto?, observando la realidad, ¿no es cierto?, observando lo que va viendo y va registrándole eso con dibujo. Ustedes se tiran como locos a hacer fotografías, vivimos en la época técnica en que todos fotografían, fotografían, y no saben mirar, no saben mirar, yo voy a ver puertas, porque les cuesta mucho mirar, están acostumbrados, vamos a sacar una foto y después vemos las cosas, no, no es así, no es así, esto requiere una meditación, requiere tiempo, requiere observar las cosas, y si esto yo lo puedo hacer es porque me he dedicado a mirar a observar, ¿no es cierto?, cuando uno está, y a veces no hace falta viajar, en tu propia ciudad se dan muchas situaciones que tienen mucha riqueza, pero uno no las recoge, no las sabe recoger, porque no va en observación de las cosas, va como con otras cosas en la mente, esa es la cosa que ojalá me gustaría alentarlo a que entendieran que la arquitectura es un largo camino, pero un largo camino de conocimiento y sensibilidad, junto, y los conocimientos no son, por supuesto que todo lo que se lea es bueno, digamos que el conocimiento nunca es malo, pero el conocimiento en arquitecto es un conocimiento, digamos que tiene esa parte y tiene la parte sensible, ¿no es cierto?, que es el conocimiento del arte, ¿no es cierto?, nuestros amigos son todos los artistas, digamos, desde las épocas pretéritas, desde las cadenas para adelante están próximos a nosotros, ¿no es cierto?, y eso son los con los que podemos dialogar, además de con nuestras propias observaciones, de cómo vamos mirando el mundo, y ese mundo lo vamos registrando en algo, ¿no es cierto?, en qué textos, los pequeños textos que uno hace, las pequeñas notas, los pequeños dibujos, ¿no es cierto?, van haciendo un material con el cual nosotros, en el momento en que trabajamos, ¡pum!, lo tenemos ahí, la pared. Y con eso, es lo que podemos trabajar y hacer obras que sean, que no sean copias de otras obras, que no sean remedios de otras cosas, ¿no es cierto?, porque en América padecemos eso, digamos, de europeo, de lo original, nosotros siempre hemos tenido que copiarle las cosas a nosotros, entonces, hagamos cosas, digamos, modestas, pero, hagámoslas con nuestras propias fuerzas, mira, va mucho más fácil, que la cosa sea torpe, pero de verdadera, ¿no es cierto?, y sea hábil, pero falso, porque usted echa de componer cosas sacadas de otra parte, que es lo que va a saber, además, que no se quieren intervenir, saquen de un, percotean, y yo conozco el verdadero mal de esto, pero son obras que no tienen nada, porque, porque, las obras se hacen con la vida de uno mismo, que se va a hacer, ¿no es cierto?, es importante, aunque uno ve lo que tiene un griego mal, a la cuestión, pero no, pero no da cuenta que no es griego mal, y, como me dice, padecimiento, porque es un padecimiento en ese sentido, no de, un padecimiento, de que sea un sufrimiento, es un padecimiento, no de un peligro, o de un peligro, o de un peligro, pasión, esa es la cuestión, eso es lo que me gustaría decir, que es que el pueblo, es que el pueblo, es que el pueblo es que el pueblo es que el pueblo es que el pueblo es así, es el largo camino, no hay que inquietarse, es que ir con su fuerza, digamos, escuchando las cosas, no escuchando, como he dicho, no teniendo lleno de ansiedad, de más, de cosas que me van a informar, y, finalmente, eso es lo que nos ha pasado, es vacío. ¿Qué importancia tiene para vos la literatura y la poesía, la creación? Mucha, porque para mí es, no, para mí es una importancia, bueno, para mí, yo pienso, guay, una vez saludable, pero yo pienso, un guay, entonces, cuando uno de los guay, una banda, hoy, que me mando un guay, le siento para el sal, ahora, un guay, un guay, un guay, de la finalidad, que es un guay, tengo un guay para poder, en su familia, y, también, sí, o la palabra, guay, que puedo pensar, pero evidentemente estaría igual, digamos que la palabra del gobierno es importante estar en un dibujo para la observación, un dibujo croco, es importante eso, porque eso nos da una anotación para crear el espacio para pensar, pero siempre si uno no logra tener ese espacio en la cabeza, digamos, es muy difícil poder ese es el problema, si uno pone a presentar un papel o algo, digamos que es un dibujo eso es una arquitectura, la arquitectura está aquí, después la sala está como quiera, eso da igual pero primero hay que ver la actividad ¿Por qué? Esa es la cuestión importante y para eso, bueno, es una educación para la censuridad de los escolares la palabra de no empezar a animarse, no empezar a animarse la primera obra que hice, así, en la primera obra de la arquitectura yo tenía 40 años, digamos antes, no son ensayos, son intentos, son cosas absurdas pero no, 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 pero yo creo que no me parece que estamos para esta yo creo que no me parece que es lo que nos parece algo es verdad el caso de que están, 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 se descubran sin mí los últimos 30, eh la primera obra importante era de los 54, 55 ¿Por qué? Porque la climatización es mucho, pero la climatización es por ahí, porque es por el espacio, el espacio, la naturaleza, bueno, tiene múltiples estimaciones por todos lados, entonces, no, 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 la gente no puede llegar a la serie, ¿es eso? Vamos, vamos a seguir. Sí, entonces creo que es importante entender que hay una diferencia grande con eso, esa puerta que una ventana ya va a dar al cerro, estoy aquí, tengo inmediatamente una referencia de la naturaleza, no estoy haciendo la naturaleza, y ahí, en esa punta que se ve ahí, en mi quiso, se abre, son dos brazos independientes, que se abre, y es a meter el cerro debajo, ¿ya? Entonces, lo que yo decía antes es esto de los sueldos, digamos, en continuidad, entre los niveles, digamos, se van enlazando unos con otros, no es un asunto de piso, de un piso, de piso, no, 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 no existe para realmente conseguirle una continuidad a la obra, ¿no es cierto? Esto tiene una continuidad, esto del circular, que es el modo de estar, con sus detenciones, estos bancos son detenciones, están creando distintos lugares, los bancos de allá, y que tú miras afuera, y es un nivel más arriba, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van produciendo todos estos auditorios, no es cierto? Que a su vez están cayendo en el cerro para abajo, o sea, esta que es la que está, esta que está, se recoge con la pendiente en los auditorios. Sí. Claro, venía un amigo de la otra vez, me decía ayer, pero, aquí, aquí, como diciendo, tú, te cagaste en el programa, como aquí, como que las cosas están en cualquier parte, le dije, vamos a ver, están en cualquier parte. Mira estos auditorios, que bajan acá, mira lo que pasa en el cerro, ¿cómo están puestas las ventanas? Bueno, una a cada lado, los auditorios son en curvo, proyectan, trabajan con proyecciones hacia el cúrmulo central, en cambio la luz entra por los bordes rasantes, entonces se ilumina sin deslumbrarse, o sea, cada cosa está pensada, no es una cuestión así como están. Parecen en esa libertad, o sea, quiero decir, son en esa libertad, pero parece que fuera, que fuera lo contrario, hay que ganar esa libertad, hay que ganar esa libertad, ¿no es cierto? Entonces la arquitectura tiene que darnos esa libertad, sin peso. Además, yo no someto nunca al cuerpo a ningún estrés, cosa que hace el Budenheim, porque es un espectáculo, los 5 años encuestas, se te mete por una baranda así, con unos pros a manos que ya dan vértigo, y uno va ahí, aquí nunca le va a dar vértigo a nadie, puede andar arriba, siempre hay una baranda alta donde te puede apoyar, puede tomar nota, escribir, o mirar. Y aquí hicimos un acto, que fue el acto de inauguración, donde se para una persona allí, y se puso toda la gente a lo largo allí, y hacia atrás allí, y la gente arriba, y hoy en una conferencia, desde las rampas de arriba, desde allí, y tengo una foto con la gente, entonces este espacio se usa como, en el fondo, como el agora, como lo que hacías tú, ¿no? Como un agora, cubierta, y entonces se pueden dar plazas magistrales allí, en este lugar. Es una gran parte, una formidable plaza, de una libra. Entonces, aquí yo los dejo, porque me tengo que ir, y entonces se quedan dando vueltas, van allá, bajan por allá, y van viendo todo esto. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.